Los municipios están en quiebra y su situación se va a agravar más. La mayoría está presentando solicitudes ante el Congreso del Estado para pedir dinero, porque no pueden hacer obras de infraestructura como antes. Esto es lo que dice el diputado Ricardo del Rivero. Un endeudamiento de San Pedro del Gallo, un endeudamiento, ahorita vamos a ver el monto, no tengo ahorita el monto, un endeudamiento de Simón Bolívar, ese sí es de 5 millones 200, el de Durango por 60 millones de pesos, y desafortunadamente vemos que la dinámica en la que están cayendo los ayuntamientos es en endeudamiento. Esto los puede llevar a la quiebra, porque San Pedro, por ejemplo, es de los municipios más pobres, tiene un presupuesto mínimo, ¿con qué va a pagar? Pues desafortunadamente va a agravar la quiebra que ya tienen. O sea, los municipios ya están en quiebra. Ya están en una situación financiera complicada y finalmente va a venir a complicar más. Pero para Carlos Matuc no existen cifras claras de la quiebra del municipio. Bueno, hasta este momento no tengo yo la definición para poderte decir si los tenemos con esa característica de quiebra. Lo que nosotros hemos revisado en las últimas cuentas públicas, en la evaluación de las financieras, bueno, hay municipios que tienen observaciones, pero eso decir a que están en quiebra, creo que sus finanzas dan para el manejo, para poder sustentar las actividades diarias de los propios municipios. Por lo pronto la Comisión de Hacienda y el Congreso del Estado se volvió a reunir para analizar los préstamos. Con la imagen de Edgar Vargas, Verónica Terrones, reportera.